La educación, la enseñanza, en la época de la virtualización, ha planteado, en mi caso, un reto particular que tiene que ver con lo que desde Jacobson se llama la función fática del lenguaje. Esa función que garantiza, digamos, o que establece la permanencia del canal de comunicación, que corrobora el sostenimiento de la interacción comunicativa. Esa función se da de manera natural en el lenguaje, en los momentos en los que nosotros, mediante preguntas que no tienen ningún contenido explícito, indagamos por la presencia del otro y por su permanencia en el acto comunicativo. Esa función en las aulas de clase, digamos que se daba de una manera relativamente espontánea, simplemente observando a los estudiantes. El mismo lenguaje corporal, digamos, con un poco de experiencia, nos permitía saber de manera prácticamente inmediata, sin ningún tipo de, digamos, de mediación particular, si el estudiante efectivamente estaba ahí, estando sentado en su silla en el salón de clase. La experiencia virtual privilegia especialmente los sentidos de la vista, estas tesis que comúnmente conocías acerca de que somos seres principalmente visuales, que nuestra cultura es una cultura preeminentemente visual. En mi experiencia, en la experiencia corporal que estoy desarrollando mientras doy clase, he podido de alguna manera comprobar o he podido experimentar que no es la posibilidad de vernos a través de cámaras lo que está sosteniendo el trabajo docente, sino que por el contrario, como docente, al menos en mi experiencia, siento que me convierto en una suerte de cuerpo fónico, ni siquiera un cuerpo sonoro, es un cuerpo fónico, porque es un cuerpo, la voz entendía como un cuerpo que vehiculiza palabras y sentidos. Por varias razones, por problemas de conectividad o por problemas tecnológicos, muchos de los alumnos eligen no ver la imagen del docente dando clase, pero no renuncian a la posibilidad de escucharlo. Y esto me parece que, de alguna manera, nos está introduciendo en una dimensión nueva, en la cual la totalidad de la experiencia corporal es llevada a un punto de expresión que en general no tenemos desarrollado. Actualmente, en las interacciones virtuales, primero, muchas veces los estudiantes apagan el video, esto a veces porque simplemente la conexión lo exige, no hay suficiente ancho de banda y entonces ahorramos datos apagando el video, y a veces por otras razones. Y este hecho particular a mí me ha supuesto como una especie de trabajo inferencial suplementario en las clases, que a veces resulta bastante, digamoslo así, desgastante. Es decir, hay la necesidad como de mantener en un bajo continuo una especie de reflexión permanente y de inferencia permanente agudizada de los pequeños signos, síntomas de presencia de los estudiantes en la clase, de tal manera que yo pueda ir adaptando también mi discurso, irlo modulando, ir estableciendo momentos de énfasis, tratar de retomar o de incrementar la atención de los estudiantes. Ese punto de expresión como docentes es la voz, la entonación, los silencios, aquello que de alguna manera cuando estamos de manera presencial acompañamos con gestos, hoy se tiene que sostener prácticamente solo mediante la voz. Y esto que, digamos, se daba antes de una manera muy espontánea a partir del lenguaje corporal de los estudiantes, actualmente exige otra serie de recursos, sobre todo de recursos intelectuales, de recursos inferenciales, que en cierto modo sobrecargan el acto, digamos, pedagógico de la enseñanza. He pensado muchas veces, o me ha venido a la mente muchas veces, una idea que desarrolla el filósofo, que acompaña mis reflexiones desde hace muchos años, que es Merleau-Ponty, el filósofo francés, quien dice que podemos cerrar los ojos, esto es, podemos clausurar nuestro acceso visual al mundo, pero bajo ningún concepto podemos cerrar nuestros oídos. Y en ese sentido pienso que la virtualidad puede ser desarrollada de esa manera. Gracias. 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 Gracias.